Su pulso es firme. Su forma física, perfecta. Aquí es donde nosotros les contendremos. Aquí es donde nosotros lucharemos. Y aquí es donde ellos otorirán. Recordad este día, valientes, pues nadie podrá arrebatároslo jamás. Lucharemos por Esparta, por la libertad, hasta la muerte. ¡Esto es Esparta! Hola a todos, soy Don PJC y esto es el número 2 Total War. Y estamos aquí con la gran serie de Por la Gloria de Esparta. Y sí, como veis, como veis, acabo de finalizar turno porque iba a hacer la presentación justamente finalizando turno. Pero es que me ha asustado porque ha sonado el ching de combate. Y es verdad, Roma sale a atacarnos. Pues nada, recibamos a Roma que como veis, bueno, es caca, ¿no? No sé si... ¿Llegarán a por nosotros o no? No, no tengo ni idea, pero ni idea. ¿Se ha quedado pillado? Vale. ¡Uf! Batalla de Roma, 76 a.C. Aliados. Primer Ejército de Guarnición, 445. Y Legio VIII Víctrix. Ellos van contra, o se van a enfrentar contra Esparta, contra el ejército de los demonios de Polemos. La pregunta es, ¿podrán o no? Obviamente, Esparta va a poder contra esta caca, esta caca roja. Y bueno, pues nada, fijaos, estamos en oro ya. O sea, que madre mía, es que vaya equipo. A lo mejor, vale, creía que teníamos arqueros, pero va a ser que no. Eso era en el otro ejército, ¿no? En el Orgullo de la Menón puede ser el otro ejército, no estoy seguro. Pero bueno, el otro ejército, si yo lo tuviese, iría directamente con los arqueros y a acribillar. Y ya verás como nadie llegaba a... Bueno, a lo mejor sí, ¿no? A lo mejor sí, porque los triarios ya sabéis que aguantan y estos también. Pero aún así, yo creo que... Les costaría trabajo bastante, bastante trabajo llegar. Como son ellos los que atacan, fijaos, una lluvia, como no. Y bueno, pues lo que vamos a hacer aquí es simplemente... Es que, fijaos, o sea, 72 de ataque cuerpo a cuerpo, es una bestialidad, ¿eh? De finza cuerpo 90 prácticamente, es que es una bestialidad. Vale, vamos a llevar a estos por aquí, simplemente, así sin más. Así sin más. Agrupamos. Vamos a agrupar a este también, que lo vamos a dejar más atrás. Luego, honderos, lo vamos a agrupar también. Están más o menos bien, así que perfecto. Y luego la caballería para lo que tiene que hacer. Así que, comenzamos. Andando, compañeros, no hace falta tener prisa. Esparta va a pasear, me mola. Fijaos cómo brillan de la humedad de los escudos espartanos. Sí, señor, sí, señor, es que mola, mola o no mola. Señores, mola o no mola. 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 Mola tela, ¿eh? Mola tela, ¿eh? Ahí va mi general. ¡A la carga! ¡A la carga! Por cierto, parecía que habían desaparecido los otros. Vale, pues nada, ya podemos movernos también nosotros. Así que, venga, movámonos. Movámonos. Y, en serio, ¿a dónde vais? ¿A dónde vais, cobaldes? Al menos van andando, ¿no? Pero bueno, fijaos. A ver la carga que tenemos nosotros. Bonificación de carga 35. O sea, no está nada mal, ¿eh? Para estas unidades. Pero nada, nada mal. Chaval. Chaval. Venga, una cosa más rápida, por favor. Vamos a llevar el proyectil. Hacia adelante. Así, más o menos. Aquí. Vale, o sea, ¿estos van para atrás y estos van para adelante o cómo es esto? En serio, Roma está... Está mal, ¿no? Lo siguiente, está mal. Vale, vamos a correr un poco. Porque, o si no, nos van a dar las uvas. Vale, perfecto. Por otra parte. Tenemos aquí mi caballería, que no la voy a suicidar, por cierto. Estos todos se pueden quedar ahí. No hay ningún problema. Y mi caballería, vamos a ver estos cómo están. ¿Equites? Vale, pero ese no. ¿En general o sí? No, no. Ni idea. Me gustaría que se enfrentaran solamente contra mi general. Lo que pasa es que sería un poco suicidio también, ¿eh? Belites. Vale, espérate. Espérate, porque no tengo ganas de que me empiecen a joder con las lanzas. Así que el general se va a ir para atrás. No, lo siguiente. A ver si llegáis, campeones. A ver si llegáis. ¡Campeones! ¿En serio? O sea... Pues vale. Pues vale, colega. O sea... ¿Qué quieres que te diga? Plebe. O sea... Es que... Es que vaya tela, tronco. Aquí legionarios. Por lo menos son legionarios. Aquí vamos a movernos un poco. Aquí vamos a movernos para atrás. Y fijaos lo que va a pasar. Sándwich. Ja, ja. Bueno, sándwich. Fijaos, si es que ya están huyendo. Bueno, es que eran 90 supuestamente. Vale, vamos a por ello. Vamos a cargarnos a todos. Y el general que comience a caminar. Madre mía, tío. Si es que... Es que pobrecitos, ¿no? O sea, pobrecitos. A ver, venidos para acá. Vosotros dos venidos para acá. Y vosotros cargar ya. Ya es la hora, colega. Ya es la hora. Nos estamos reduciendo poco a poco. Pero... Bastante efectivo. No pueden hacer nada contra la furia espartana. Da lástima incluso, ¿eh? Da incluso maldita lástima. Pero bueno. Vamos a cargarnos a estos malditos velites de mierda. Que siempre están incordiando. Vamos a por ello ya del tirón. Aquí como veis... Décimo, que son unos fiarios. Vale, pues general contra general. Veniros para acá. Y vosotros, pues de momento, veniros para acá también. Así que nada. Estos se pueden quedar aquí. Y estos están tranquilos. Fijaos. Este geni se está moviendo. Este prácticamente no ha sufrido daños. O sea. En fin. Sin comentarios, ¿no? Sin comentarios. Vale, mi general está aquí. Perfecto. Vamos a llegar aquí. Vamos a cargarnos a esto. Ya de paso para un poquito de moral y demás, ¿no? Que siempre viene bien. Ahí está. Y ahora lo único que queda es una poderosa carga. Ahí está. Rodeamos. Y... Prácticamente no tienen nada que hacer. Ya están huyendo, tío. Ya están huyendo. Ya están huyendo. La verdad es que es una lástima. Es una verdadera lástima. La verdad. O sea. Abandonar batallas. Que ya no me voy a preocupar por nada más. Finalizamos. Es una lástima. Porque en el juego del Rome 1. En el Rome 1 Total War. Si tú eres los Seleucida. Que están chetadísimos. O yo que sé. Incluso eres Grecia. Que también está algo chetadita. Para mi gusto. Cuando llegas a Roma. Aunque Roma esté muy mal. Y capture todas las demás provincias y demás. Es que Roma. Primero nunca va a estar mal. Siempre va a tener la ciudad de Roma. Capital. Siempre con un estandarte lleno. De sus mejores unidades. Eso en el Rome 1. La pregunta es. ¿Por qué en el Rome 2 no hemos visto eso? O sea. Me hubiese encantado ver eso, tío. Me hubiese encantado una gran lucha. Con estrategia. Combate cuerpo a cuerpo. Con defensa. Con ataque. Con todo. Hubiese estado genial, la verdad. Y bastante lagrimoso esto. O sea. Nos han atacado. Estaban ya por la mitad de... Desgastados. O sea. Fijaos. Pero si es que... A ver, a ver, a ver. Si es que me han hecho 33 bajas estos notas. Estos de aquí me han hecho solamente 33 bajas. Solo. Ni siquiera la carga de caballería. Ni ha hecho nada. Luego. La carga esta. Tampoco me ha hecho prácticamente nada. Que me quiten 7. Con lo que tienen que matanza y demás. Eso es muy poco. Luego. Este tío. Igual. 12. Pero por la jabalina seguramente. Estos triarios. Pues 4. ¿Por qué? Porque no lanzan jabalina, ¿no? Bastante... Bastante, bastante mal, la verdad. O sea. Y aquí no hay 33. Aquí lo que hay son 21. 24. 24. 23. No lo sé. 23 o 24. No 33. O sea. Los otros 10 que son de estos señores. ¿O cómo es esto? Porque es que vaya tela. Es que vaya tela. O sea. En fin. Roma es capturada. Aparta. De aquí. Romano. Genial. Pues nada. Aquí hay movimientos de flota. De Roma. Pues vale. ¿Qué quieres que te diga? Compañero. Estaba... La verdad es que estaba esperando este momento. Pero no sé. Ahora estoy como desilusionado. No sé si me entendéis. ¿A quién estaban atacando esos persas? Pregunto. Creo que era a mí, ¿eh? Creo que era a mí. Se está metiendo en un fregado, ¿eh? Los persas se están metiendo en un fregado. Malditos persas. Cardly. ¿Cómo no? Huyendo. Los asquerosos. Qué asco de notas. En el siguiente turno me los cargo, ¿eh? En el siguiente turno me los cargo. Y estos... En serio. ¿Otra vez vais a venir contra mí? En serio. O sea, en serio. Venga. Tendremos que jugarla. Venga. Pues nada. Ya hemos finalizado la batalla. Y vamos a ver si nos lo cargamos. Que yo creo que sí nos cargaremos al ejército. Ahí está. Vámonos. 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 Una lucha interesante. Pero... No, jorobes, tío. En serio. Qué asquerosos, colega. Estoy hasta el huevo de vosotros. En serio lo digo. Pero bueno. Da igual. Por favor. O sea. Es que... Asqueroso, tío. Asqueroso. O sea, he estado en la batalla como 20 minutos. Prácticamente. ¿Qué pasa aquí, tío? ¿Qué ha pasado? El carterito. ¿Dónde está el carterito? El carterito se... Eh, eh. Lol, lol, lol. ¿Qué ha pasado? Ah, vale. Asentamiento. Chaval, qué susto. Asentamiento capturado. Roma. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos saquear. Creía que me iba a dar mucho más dinero. O ocupar. Es lo que vamos a hacer. Ocuparlo. Vale. Roma conquistada. Vamos a ver el vídeo. Que ya se podía haber puesto un poquito más grande. También lo digo. El panteón. Yo he estado en Roma, por cierto. He estado en el panteón y ya. Y demás. Madre mía. Sí, sí. Reza. Madre mía. Asentamiento bajo asedio. Vale. Ahora iremos a Eikbatan. A que sé dónde está. Informe sobre desgaste fiel de Atenea y ejército de guarnición. Vale. Sí, normal. Misión cumplida. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Cuando me faltaba el dinero, me dan 39.000 más. Genial o no es genial. Estupendo. Queda un objetivo más todavía. Así que, ¿qué es este? Y me darán 25.000. Así que, tiene al menos un asentamiento en 30 provincias individuales. Lo cual está. ¿Asentamiento? ¿Cómo que asentamiento? ¿Qué significa eso? O sea, que tenga 30 provincias, ¿no? No he entendido muy bien eso. Pero bueno. En fin. Tampoco hace falta que lo entienda. Vale. Tenemos aquí Roma. La poderosa Roma. Que ya podemos empezar a Odeón. Lo cual sería muy bien. Y ojo aquí porque de comida tenemos 11 solo. Por lo tanto, esto es fundamental. Por otra parte, esto también. Y esto, lógicamente, no. Eso lleva al desastre. Eso ahora mismo lleva al desastre. Más que nada por el orden público. Aunque, fíjalo, ¿eh? Es que menos 4. O sea, no merece la pena. El este que está en 8 turnos nunca merece la pena. Luego, esto. Podríamos cambiarlo por esto o esto. Pero es que, la verdad. ¿Quién quiere esto, no? ¿Quién lo quiere? Nadie. Nadie lo quiere. Más que nada porque encima no me da riqueza ni nada. Así que fuera de aquí. Esto en cambio sí que lo quiero. Y esto en cambio creo que también lo voy a querer. La verdad. Más 5 a los daños de la infantería de proyectil al reclutarla. Y esto que es campamento de ejército de instrucción. Más 5 al ataque de infantería cuerpo a cuerpo. Más 1 la capacidad de reclutamiento. No es que me interese mucho. Aquí defensa y aquí pues ataque de caballería cuerpo a cuerpo. Tampoco es que me interese mucho. Así que fuera. Además está en nivel 2. Tampoco es que sea algo increíble. Bien. Por otra parte, mi ejército pues como que no le ha pasado nada. Y aquí podemos mejorar a nuestro amigo general. El cual pues vamos a mejorar casi seguro esto. Pero antes vamos a mirar. Y sí. Vamos a mejorar del tirón lo que viene siendo esto o esto. Lógicamente esto. Fijaos lo que mejora. Mejora bastante. Así que nada. Mejorado esto que es lo que es. Traidor bárbaro. Más 5 la habilidad de ataque cuerpo a cuerpo a la unidad de batalla. Vale. Bien, 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 bien. Fijaos que aquí tiene. En serio tío. Es un poco asquerosillo. Podríamos atacarlo algo. Sí, pero tendríamos que meternos en mar. Y como que no. Como que no, ¿no? Es que lo ves. Este ejército estaría bastante bien. Retiro lo dicho. Tiene mierda. Lo que se ve es mierda. Es que es desastroso, tío. Prefiero el Rome 1, ¿eh? En cuanto a campaña. El Rome 1 es bastante interesante. La verdad. Hombre. Obviamente creo que este es mejor. No sé. Tendría que jugar al otro ahora mismo, ¿eh? Pero bueno. A ver. Terreno consagrado del tirón. Que es lo que estaba haciendo. Esto. Vamos a poder cambiarlo ya a esto otro del tirón. Esto. Otra vez más. Terreno consagrado. Correcto. Tototototo. No sé. No sé. Porque esto está muy bien. Pero otro terreno consagrado igual no. Igual no. Igual mejor foro público. Igual foro público mejor, ¿eh? Sí. Va a ser que sí. Vale. Perfecto. He estado ahí pensando un poquillo. Pero vamos. Sí. Prefiero. Luego. Aquí nos dan 500. Podemos quitarle los impuestos para que vaya todo un poquito mejor. Aunque no hace falta realmente. Así que no. No se lo voy a quitar. Porque necesitamos el dinero. Bien. 40.000, ¿eh? No es tan nada mal de dinero. Vale. Pues. ¿Qué vamos a hacer? Obviamente tenemos que empezar a toquetear todo. Y a. Bueno. A mejorar todo lo que viene siendo las ciudades. Y las regiones. Y además. Fijaos esto. Que aquí tenemos Patavio. Tenemos aquí unidades bastante potentes. Y fijaos por qué podríamos mejorarlo. Pero sería un poco ya basto. Fijaos aquí. A ver quién nos ataca a Patavio, ¿eh? O sea. Dos hoplitas espartanos. Que ya flipas, ¿eh? Caballería Tarentina. Dos. Dos jóvenes espartanos. Dos honderos y lotas. Y un hoplita perieco. O sea. A ver quién viene. Porque con la caballería. Y los hoplitas espartanos ya flipan. Je. Alimentos. Pone aquí menos. Menos 40 y tanto. Tanto. Vale. Creo que igual debería quitar esto, ¿no? Chaval. Alimentos menos 8, sí. Igual debería quitar esto. Igual también debería colocar esto otro. Y esto que no hace nada. Pues cambiarlo. Este, por ejemplo, lo podemos cambiar ya a esto. Además están en 25. Por tanto, no hay ningún problema. Perfecto. Esto lo cambiamos. Y esto lo vamos a retirar. Ahí está. Me mola. Para que mejore todo, tiene que hacerse eso. Vale. Por otra parte está el pringao este asqueroso. Y no podría yo ganar. No podría ganar porque tienen un general nuevito. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es o reclutar. Que es lo que voy a hacer. Y me da igual. Contratar. Y ahora sí que sí voy a ir a por ello. Me lo voy a cargar en un santiamen. Así que, a por ello. Pues nada. Victoria decisiva prácticamente no la habréis visto. Eso creo. No sé si lo habré cortado o no. Pero casi seguro. Así que nada. Muere por favor. Muérete ya. Por fin. Joder. Uf. Madre mía. Qué ganitas. Qué ganitas. Bien. Los asesinos de Etusnaz. Solamente se han cargado a Etusnaz. Así que nada. Muerto por fin. Y el general pues ha mejorado. Cómo no. Bien. El cual ha mejorado. Vamos a mejorarlo. Y vamos a ponerle el qué. Es la pregunta. Uy uy uy. Pues. Madre mía. Y la habilidad de ataque cuerpo a cuerpo para todas las unidades y de recarga. No está nada mal. Pero es que esta tampoco está nada mal. Esta me refiero. Y esta. Pues. Regular. ¿Qué hago? El orden público es importante. El orden público es importante. Vamos a poner orden público ya que somos pocos. Y de todas formas esto no viene mal. ¿Eh? Pero bueno. No, 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 no. Venga. Esto así sin pensar. Ya está. Vale. Esto como veis está genial. Y aquí. Pues creo yo que me voy a tener que poner un poquito de. Voy a tener que pillar un poco de ejército. ¿No? Este lo voy a dejar. Sí. Este sí que lo voy a dejar. Y lo voy a mejorar. ¿Lo he mejorado o no lo he mejorado? Mejorar. Bien. Este otro. Pues. No sé qué hacer. ¿Cuál? Sí. ¿No? A ver. 120. 33. Daños de arma. Este por la retaguardia vendría bien. Vale. Lo dejo. Y a estos otros los elimino. Sí. Vale. Mientras tanto. Contratar mercenarios. Como veis. Como que no puedo. Y además tampoco me interesa. Pero esto sí que me interesa. Y mucho. Perdón. A ver. Que la lío. Que la lío. Vale. Quitamos esto. Quitamos esto. Y. Quitamos esto. Vale. Y ahora. Pillamos. Perfecto. Yo creo que con esto más o menos. Estaría bien. ¿No? Dos de proyectil. El proyectil tampoco está nada malo. Así que. Bueno. Sí. Yo creo que está bien. Vale. Y en el siguiente turno. Iremos a Besontio. Hay que tener cuidado. Porque. Esto ya son los albernos. Y todavía no hemos hecho nada contra ellos. Creo. O por lo menos. No nos estamos peleando. Así que. Hay que tener cuidado. Y ojo. Que nuestro ejército se llama. No me acuerdo. Como se llaman. Los dioses de la guerra. Así que. A ver si es verdad. Bien. Por otra parte. Como ya habéis visto. Roma ya ha sido capturada. Y nada. Y tenemos bastante dinero para gastar. Así que aquí voy a hacer otro cortecito. Para yo empezar a eliminar cositas. Y convertirlas en mejoras. Etcétera. Bueno. Pues nada. He hecho un cortecito. Me va los frames ahora mismo bajos. Muy bajos. A 8. Y lo voy a dejar aquí. Lo voy a dejar aquí. Como veis. Estamos siendo asediados. Y no tenemos que esperar ni un turno más. Así que en el. Sí. En el episodio siguiente. En el próximo capítulo. Pues. Intentaremos ir a. A por estos. Es más. Creo que deberíamos ir incluso ya. Bueno. Pues nada. Tendremos que atacar aquí. Del tirón. Nos los cargamos. Del tirón. Lógicamente. Vámonos. Muerto. Y. Vamos a ver. Qué podemos hacer ahora. Porque realmente. No lo sé. Obviamente. No voy a saquearlo. Ni de coña. Voy a. Bueno. En verdad. Podría. Pero no. Ocuparlo. Sin más. Y. Y ya está. Porque. Ya veis. Que está en menos 15. No quiero que esto. Aumente en negativo. Y. Y no. Porque estamos muy. Muy felices. De momento. Como veis. No puedo llegar. Por desgracia. Y. No puedo ahora mismo. Hacerlo. Lo que quería hacer. Así que lo tenemos. Bastante chungo. Bastante. Bastante chungo. Por otra parte. Aquí en raga. Podemos ir mejorando. Las cositas. Lo cual. Viene siempre bien. Aquí tienen dos de hondero. Y dos de jabalinero. Y aquí tienen dos. De jabalinero. Vale. Pues. Aquí en epatanas. No me queda más remedio. Que atacarles. Así que. Si puedo. No. No puedo. Solamente puedo atacar a este. Me cago en 10. Pues nada. Tendremos que atacar. A la venganza de Jerjes. Obviamente. No me voy a quedar. Tranquilo. Declinar ataque. Y que pasa si no ataco. Es que creo que si no ataco. Ellos entran. Y nosotros nos vamos. Me parece que eso es así. Pero. Fijaos. Es que son. Es que no. No voy a atacar. O sea. Es que no estoy loco. No voy a atacar. Lo voy a dejar así. Tal cual. Seguramente me ganen. Pero bueno. Los quiero comprobar. Simplemente. Aunque creo que es así. O sea. Creo que cuando pase el turno. Nosotros nos habremos rendido. Creo. O eso. Tendremos que atacar. Automáticamente. Pero ojalá que atacasen ellos. Pero bueno. En fin. Por lo menos estamos ya un poco más avanzados. Y. Y espero. Espero. Poder ir a por ellos. Porque madre mía. Asquerosos. Son unos asquerosos. Y no. No voy a pillar ninguna unidad. Me sobra. Así que nada. Me voy a despedir aquí. Bueno. Justamente me voy a despedir aquí. En esta parte. Persiguiendo los gilipollis. Y. Vamos a ver. Vamos a ponernos así. Y vamos a ponernos aquí. Para que no pueda huir. A ver si ahora puedes huir. Esperemos que no pueda huir. Porque es que me está tocando los huevos el señor este. Pero que madre mía. Madre mía. Por otra parte. No queda más nada aquí. O sea. Quedamos aquí. Pero de momento estamos todavía. Asegurando la zona. Y aquí. Estamos. Estamos todavía atacando. O como es esto. Si. Estamos todavía atacando. Y como veis. Apenas. Apenas tenemos. Bajas. Prácticamente. Fijaos. Hemos tenido tres bajas. Lo cual está genial. La verdad. Tres o cuatro bajas. Y estos tíos cada vez están peores. Supongo. O no. Bueno. Sí. Algo peor sí que está. No. Sobre todo el ejército de guarnición. Así que eso siempre viene bien. Por otra parte. Esto. Queda un turno. Y podríamos hacer. Otro más. ¿No? Pues venga. Otro más. ¿Por qué no? Continuamos. Resedio. Y ya lo veremos en el capítulo que viene. Así que nada. Espero que os haya gustado. Como siempre. No sé si habrá sido largo el gameplay o no. Corto. Interesante o no. Pero bueno. En fin. Espero que os haya gustado. Como siempre. Esa es mi intención. Y bueno. Creo que queda ya poquito de esta serie. O sea. Bueno. Poquito. Ojo. Quedan todavía unos cuantos capítulos. Pero. No queda ya mucho. La verdad. Porque fijaos. Ya todo esto lo conseguiremos mucho más rápido. Que. O sea. Nos expandiremos cada vez más. Más y más rápido. Así que. No creo que haya muchos problemas. Así que nada. Espero que os haya gustado. Como siempre. Y hasta más. Perdón. Y hasta más ver. Adiós. Tienes. Tienes. Gracias por ver el video